20 hábitos que solo toman 5 minutos, pero transforman tu vida para todo el tiempo que te queda. ¿Quieres realmente vivir una vida distinta? Una vida llena de prosperidad y de abundancia, y sobre todo, una vida con calidez y rodeado de las personas que más te gustan. Te comparto estos hábitos tan importantes. Un hábito, quiero remarcar, es el resultado de una acción que repites una y otra vez con frecuencia, pero de forma automática, espontánea. Tú y yo repetimos hábitos sin estar muy consciente de ellos. Algunos son buenos, otros no lo son. Pero, ¿cómo voy a quitarme un hábito que me daña? ¿Y cómo puedo incorporar un buen hábito? Los hábitos son acciones muy naturales y espontáneas. Por ejemplo, hay quien tiene el hábito de retirar sus zapatos al entrar a su casa. Hay quien tiene el hábito de apagar las luces, nada más sale de cada habitación. Hay quien tiene el hábito de cepillarse los dientes. Los hábitos son acciones repetidas de forma espontánea. ¿Qué hacer para instaurar nuevos hábitos? Número uno, hábitos que realmente son significativos. Enfócate cada día al despertar en lo que sí tienes. Practica el agradecimiento. Haz una lista de todo lo que agradeces que tienes en este día. 1. Despierta y di todo lo que te sientes bendecido. Enfócate en lo que sí tienes. Concéntrate en lo que sí quieres. 2. El hábito de sonreír. No hay mejor terapia. No hay mejor terapia que ponerle humor a todo lo que estás viviendo. Además de que ayuda a la salud física. 3. El hábito de empezar con un desayuno nutritivo. Desayunar sano con alimentos que nos den energía es realmente un buen hábito y muy importante para los líderes. Y esto es reconocido por los investigadores en todo el mundo. 4. El hábito de tomar agua con un poco de jugo de limón. Sin azúcar, solo agua con limón y eso depura tu organismo. 5. El hábito de hacer ejercicio. Yo sé que algunas veces renegamos de lo que queremos hacer y nos proponemos hacer ejercicio cada año nuevo, pero seguimos sin hacerlo. Busca qué actividad puede resultar placentera y empieza con esa disciplina. 6. Camina unos 10.000 pasos todos los días. Eso, además del ejercicio que vas a hacer, va a ayudarte a tener un organismo sano. 7. El hábito de tomar suplementos vitamínicos y minerales, que puede ser ya sea de forma natural o si no tienes tiempo, acudir a tu médico y buscar estos suplementos midiendo con un examen en laboratorio las deficiencias que tienes. 8. El hábito de administrar tu tiempo, también como te preocupas por administrar tu dinero. El tiempo es vida. 9. El hábito de meditar. No importa cómo lo hagas, no importa que sea solo un minuto, meditar va a ser un cambio en tu forma de concentración y apertura a las nuevas oportunidades. 10. El hábito de irte a dormir temprano, descansar y cuidar las horas de sueño, puede ayudar a la mejor calidad de tus pensamientos. 11. El hábito de reflexionar en soledad al menos 10 minutos al día. 11. Revisa antes de dormir lo que has hecho, como si fuera una película, cómo ha sido tu día y date cuenta qué puedes hacer mejor y qué has hecho muy bien. 12. El hábito de dormir alrededor de 6 a 8 horas todos los días. Revisa tu ciclo de sueño y si no lo estás cumpliendo, busca ayuda. 14. El hábito del contacto con la naturaleza. Esas caminatas en un jardín pueden ser la oportunidad de limpiar tus plumones y de abrirte a lo bueno del universo y sobre todo de relajarte y limpiar todo tu cuerpo. 15. El hábito de incorporar frutas y verduras con equilibrio frutas y verduras, luego agregas proteína, pero frutas y verduras siempre tienen que estar presente. 16. El hábito de tener una vida activa, optimista y con muy buen humor. Nada de caras gruñonas. Ten toda esa actitud para lo que viene y siempre esperando lo mejor. 17. El hábito de mantenernos motivados. Revisa, sé tu propio coach personal, dónde estoy, dónde quiero estar y cómo lo voy a lograr. 18. El hábito de mantener un entorno confortable, que todo lo que vea me agrade, rodearme de personas, situaciones, de objetos que me hagan sentir especial. 19. El hábito de comer despacio, poco a poco, sin prisa, dando permiso a una buena digestión. 20. El hábito de beber suficiente líquido. El agua realmente te ayuda a purificar y bueno, si lo haces como un hábito, permanecerás no solo más sano, sino también lucirás más joven. 20. Gracias por ser parte de mi vida. Recuerda suscribirte, darle clic a la campanita y compartir este video, porque eso hace que este proyecto continúe. 20. Gracias. Gracias por ser parte de nuestra vida. 21. Hasta pronto. ¿Quieres aprender sobre bioenergía o tener una terapia conmigo? 21. Entonces vuélvete miembro del canal ahora mismo. 21. Solo dale clic al botón de unirse. 22. 22. 23. 39. 29. 31. Gracias.